Justo hoy el vecino quiere encontrar su césped Pasa a botearme mi video del mundo verde Espérate, espérate, pero ya tú estás desayunando Ciresan No, 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 hoy vas a estar viviendo en un mundo verde Así que voy a maquillarte verde, a vestirte verde Mira todo lo que yo traigo Ay, estoy preocupada con el desayuno verde Di tú Karim, maquillaje verde Ay, qué difícil va a estar ese, yo no tengo nada verde Algo tienes que tener Ciresan En lo que te maquillas yo te voy a buscar la ropa, ok Ay, no, tú estás loco Ahí sí vas a pasar trabajo Yo creo que uno da una verde Voy a ver Ciresan, todo lo que tiene rosado Mira eso, pulove rosado, abrigo rosado, rosado, zapato rosado con amarillo Cartera rosada, perro negro Rosado también Karim, en cualquier momento te van a dar un tinte rosado Aquí todo lo que hay es rosa Oh, algo verde Un pulovito verde Mira Karim, encontramos algo verde Un pantalón, Karim Cesar, ya tengo tu ropa Vean, Kay, ¿qué tú haces con el labial rosa ese? No, pero mira, las sombras son verdes, mira, mira Yo no tengo labial verdes, ¿dónde voy a conseguir un labial verde hasta ahora? Alabado, hija Bueno, dale, mira, vístete Vístete que te tengo una sorpresa Con este outfit puedo parar el tráfico Está lindísimo, Ciresan Vaya ¿No te atén los ojos? ¿Estás preparada para la sorpresa que te tengo? Ay Dios ¿Tiene que ver con comida? ¿Por qué no te has ayudado? No, con algo muy cool Te voy a poner ahora mismo el cuerpo de playa Mira, te voy a poner ahora mismo el cuerpo de Galaxia Mira, Venu Mira Diresan, te voy a poner ahora el cuerpo de Karim ¿De Karim? Mira Ay, me hago tanto, me quiero, me quiero Y ahora el más pro de todo, ahora sí te voy a desaparecer Perdí el cuerpo Ya lo tengo perdido, pero ahora sí se ha desaparecido La bailarina sin cuerpo Te voy a retar alto lo que ahora A que me pongas el cuerpo de la mujer más linda del mundo Por dentro y por fuera Ay, ¿qué tú vas a montar ahí? Ya te dejo tu mismo cuerpo ahí Porque si te sale la mujer más linda del mundo Muy divertido, pero después de todos estos cuerpos que he tenido Tengo tremenda hambre, compadre Esto es con lo que cuento para decoración Se ve bonita, ¿eh? Y lo que me preocupa es la comida Ay, mi madre ¿Cuál es la propuesta para la comida? Diresan, vete para allá que te voy a preparar tu desayuno Lo primero que le tenemos es esta lechuguita preciosa Espinaca Celery, pimiento Y jalapeño No le vayan a decir nada Calabacín Y la verdura más linda de todas El brócoli Para que no se queje que no hay postre Uvas Como líquido se los voy a enseñar a Contraluz Para que ustedes vean Qué belleza de juguito Miren eso Tiene doble textura Wow, qué rico Tiene pepino, tiene lechuga, tiene apio Muy saludable Ciresan, ya está lista tu mesa buffet Ay, papá Se ve bonito A lo que no sé si quiero desayunar así No, eso no es solo para desayunar Ahí tienes almuerzo, tienes comida Cada vez que tienes hambre Te puedes sentar en tu mesa buffet Y comer todo lo que quieras Esto es con lo que yo cuento para todo el día de hoy Exactamente Ay, lo que tengo es mucha sed Déjame empezar por esto ¿Qué es esto, tú? Esta es la poción de la eterna juventud, ¿eh? Ay, mi madre Esto parece una poción mágica Pruebalo que está buenísimo Tengo mucha, mucha miedo Ay, Dios mío Ay, papá ¿Está malo? Me gusta ¿Te gusta? Sí Es como tomate Un jugo de tomate ¿No? Que tome un jugo de tomate A mí me encanta el jugo de tomate Lo único que no sabe tomate Porque no tiene tomate Mira, a ti que te gusta el pimiento Prueba esto Que son riquísimos, ¿eh? Oye, ¿tú me lavaste estas cosas? Eso está lavadísimo, ¿eh? ¿Qué pimiento es este? Eh, no me acuerdo cómo se llama Pero es riquísimo, ¿eh? A mí me encanta el pimiento Pero el pimiento mío favorito es el rojo No el verde Pero bueno Estamos en un mundo verde Ay, me tocó una semilla ¡Esto es a la pilla! ¿Te pica? ¿Te pica mucho? ¡Sí! ¡Qué gusto! Karim, ven Ven, que te voy a sacar a pasear El único problema que tenemos es que te tengo que llevar Al lugar más verde que existe aquí en Miami Mira qué felicidad El otro problema que tenemos, Karim Encontrar una correa verde Mira qué clase de rellero tienes en tu clase, Karim ¿Cómo tú vas a recoger eso? Mira para allá, compadre Mira, aquí lo único verde que hay es esto Un desodorante para perros A ver, vamos a echarte un poquito de perfume ¿Esto vale por verde? Sí, eso es verde No, eso es verde Mira, esto cuenta como verde Mira, me pego con mi outfit, mira ¿Estás listo para ir a pasear al lugar más verde que encontremos ahora mismo? Ve mirando por fuera y me avisas si ves algo que te gusta Y que te guste y que sea muy verde Oye, mira, aquí es bastante verde ¿Esto puede ser si lo sale? Dice Karim que sí Mira Karim, mira Mira cómo lo traigo, Juan Antonio ¡Juan Antonio! Todo sofocado y yo como si nada Juan Antonio, ¿qué es el ejercicio? Miren eso, ya se acostó Está muerto, está matado Mi amor, como bebes tu día verde Te tengo tremenda, tremenda sorpresa Ay, que suena Ven, aquí te tengo tu regadera verde Para que le eches agua a las plantas verdes Y ya de paso si te aburres Le quitas ahí también las malas 10 veces que te encuentres Y cuando te canses, coges esta silla verde Y te sientas aquí a reposar Mira qué lindo Menos mal que no hay sol Pero si pudiera llover Oye, esto está duro A esa no le eches agua A esa no es verde, Juan Pablo Ay, muerecita Ya es carbando, Ciresan Mira esto Mira qué clase de raíz tenía esto Ciresan, te detengo tremendo reto Ay, papá Esto está siendo muy divertido Mira, tienes que hacer un rap con la palabra verde Oye, pero necesito una base ahí, un beat, algo Dale, voy pa' ti, mira, cógelo Oye, viste el bebé verde Que te traerá mucha suerte Y si no Karin te muerde Porque es verde y trae suerte Ay, hay que cuidar el medio ambiente Deja dicho en los comentarios si te gustó el rap Y regálale ahora mismo un link a este video por cantar Tratando de sobresalir sobre el ruido del vecino Que está chapeando su césped Justo hoy el vecino quiere cortar su césped Para sabotearme mi video del mundo verde En un día como hoy Que estamos grabando un video del mundo verde No puede faltar un acto para cuidar el medio ambiente Así que mira, hay que plantar esta matica Uy, qué rico huele Es una planta de menta Yo no tengo ninguna aquí Gracias, profesión Sí ¿Y dónde la plantaré? Creo que ya sé La plantaremos en esta esquina de aquí Para abrir el hueco usaremos una piedra Porque no tenemos herramientas verdes Y la piedra sí es verde Oye, ya sí, ya, eh Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Deberíamos ponerle un nombre Déjenlo en los comentarios Mentosita Ay, qué cansancio Tú sabes que esa silla verde es lo que tienes a disposición Porque yo traté de buscarte un colchón verde Pero no encontré Así que eso es lo que hay Oye, esto es un día en un mundo verde No 24 horas yo no voy a dormir aquí fuera Pues mira que no hay cama verde Ni perro verde Así que vamos, Karim Yo me traje un hueso verde Para ver si puedo convencer a Karim De que se quede aquí conmigo ¿Estás de acuerdo, Karim? Si te lo trae es que estás de acuerdo Karim, busca ¿Qué? ¿Trae? ¿Trae? Te pica Espero que les haya gustado el videito de hoy Si eres nuevo por aquí Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Miren por estas manos